Buenos días equipo, vamos a hacer un poquito de Open Water Spin, 25 minutos, muy suaves, con un poquito de ritmo de competición. Han caído 1.600 metros, 27 minutos más o menos, y lo bueno, es que me ha picado una medusa, pero ha sido saliendo, ahí en el brazo, no, pero ha sido poquito. Me he puesto el monitor de frecuencia rica, aunque para ver más o menos el pulso que llevo cuando he hecho 3 series de 3 minutos más o menos, como intensidad de competición. Está claro, por si hay alguna duda, que no se puede fiar el GPS nadando, porque literalmente he hecho con el reloj, cuando he hecho las series de ritmo de competición, me han sido más lentas que cuando iba literalmente descansando entre las series. O sea que no entiendo nada, le damos por bueno porque el esfuerzo está ahí. Buenos días equipo, es miércoles a las 7.57 de la mañana, vamos a bajar ahora a desayunar al buffet, que flipáis, ahora os lo enseño, es una locura, pero está nublado un poco. Bueno, es que hace una temperatura, que es que es una locura, o sea, o sea, qué barbaridad, o sea, ayer tuvimos de mínima 21 grados. Y hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar a desayunar, tengo aquí la bici ya montada, y vamos a ir a ver la vuelta del circuito, que es que además el circuito, ¿vale? Esta es la calle del hotel, entonces el circuito va por ese hotel, la calle al lado, pasa por ahí. Luego es posible también que haga un poquito de natación aguas abiertas con neopreno, y sí, porque no me voy a rayar nada con el tema de las medusas, estoy harto ya de pensar en medusas. Es posible también que vaya un poco a estirar y tal al gimnasio del hotel que también tiene. Bueno, aquí tenemos el rincón de avena y como cosas en plan sin azúcar y tal, o revueltos que yo ya me he enchufado. Un poquito de agua con distintos sabores. Aquí es como el rincón mallorquín, mazalazzo, lo que tiene en plan sobrasada y de todo, un poquito de fruta, yogur y demás, que ahora enchufaremos. Esto es una máquina de helado, que hay para la comida, la cena y el snack, que flipas, es un sabor a la natillas. Aquí en plan, fresco, tortitas, en un foco, tólico, wow, todo bien. Y aquí la zona del pan, hay 400 panes que están de locos, y la mayoría por supuesto. Para hacerte ensalada también si quieres, directamente de primera hora de la mañana. Salva, huevos, y la zona del bacon, salchichas, huevos y demás. Pero vamos, es una auténtica locura, me estoy conteniendo un poco, porque si no estaría rotando ahora mismo. Bueno, second round. Ahora, un poquito de dulce. Mermalada, miel, cookie, gofle con syrope de maple, french toast con syrope de maple, que es un mini crepe con chocolate, y yogur natural con cornflakes. Y con eso, estamos rey para el día. Bueno, son las 9 y 7, me han tomado el segundo de la fe, y a las 9 y media, salimos en bici. Nada, ha sido algo suave, por aquí, está lleno de parques de atracciones, o sea, tenemos uno aquí, hay otro allí, otro allí, y hay otro allí, o sea, hay tres parques de atracciones y un radio de 3 kilómetros, o sea, qué barbaridad. Y la verdad es que hace un día para montar en bici, de locos, o sea, un tiempo así, no sé menos, pero temperatura brutal, y cero viento, literalmente que en el ascensor ponía 2 kilómetros por hora de viento, o sea, aquí, perfecto. Encima, tengo la lenticular puesta, o sea, que menos mal. Estamos fuera, ahí está, la bestia que todavía ha sido con la pelotina de Santander, pero bueno, ya la quitaré. Y como podéis ver, tengo un combinado entre el casco de triatlón y las gafas de correr, porque para empezar, no quería ensuciar la pantalla del casco, y para seguir, hace calor. Entonces, así me ventilo más, porque el sábado vamos a sudar, pero bien, yo creo. Madre mía, vaya sudada llevo, todavía ni he empezado, o sea, llevo como 15 minutos intentando echarla a la lenticular, porque hace falta esta pequeña válvula, y se me ha quedado enganchada como en la bomba que tienen aquí, bueno, tienen más de bombas, pero en la bomba que tienen aquí, y no podía sacarla. Entonces, empecé a sudar como un animal. Voy sin la ruta en el GPS, porque como es literalmente que es salir de aquí, ya veréis, voy a poner el Garmin, voy a ver cuánto tarda en llegar al circuito, y está todo bien ligado con flechas, así que espero, espero que esté todo bien ligado, porque si no, nos perdemos un poco. Esa flecha indica que por aquí está el circuito, o sea, que llevo un minuto 21 montando, y ya estoy dentro del circuito. Malas noticias, no me va el pulsómetro, y he visto que la actividad de natación de ayer tampoco se me conectó, ahorita un segundo, entonces espero que uno, no se me haya roto con el agua, y que solo sea un tema de que se ha acabado la pila, porque si no, cagada. Van 9 kilómetros hechos, de momento muchas zonas de urbanización y tal, y cuando he cruzado, bueno, acabo de subir esto, ahí donde sale Gorka de Chabaleta Guerrero, de Triple Athlete, que ayer me pusieron Gorka de Chabaleta Hebert, o sea, me pasé de segundo apellido Guerrero a Hebert, entonces le escribí a la página y ya me lo cambiaron, y pensamos, ostras, perdóname, 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 por cierto, esto no lleva la pantalla, se nota que flipas, y menos mal, porque estoy subiendo, que da gusto, o sea, que humedad y que calor hace, o sea, que barbaridad. 23 grados, pero 80% de humedad, equipo, me he perdido, bueno, lo bueno es que hemos tardado 17 kilómetros 38 minutos, he dejado de ver flechitas y he dicho, mmm, esto no me ha estado gustando, así que, Gorka, vamos a ver cómo continúa el tema, hemos encontrado una flechita, pero es prohibida, a ver cómo me has apañado para seguir, ahí estamos, welcome triathletes, esto es la entrada de Rora, ya se respira el triatlón, de ayuno me acabo de juntar con dos, una pro y su madre que compite en H Group, eran franceses y estaban flipando con la humedad y el calor que hace, o sea, el calor no hace porque hace 23 grados, pero es que la humedad es una locura, estamos, claro, en la parte asilla, como podéis comprobar, ahí está, a ver, el punto de inicio, pues nada, bike course check, y la verdad es que me parece un circuito bastante entretenido, digamos, y aquí están todas las bicis, y me han enseñado la mía, me ha dejado el número 18, me ha dado un camano, me ha dado esto, y solo puedo venir yo a abrir, y esto obviamente se cierra cuando no hay nadie, está ahí el de seguridad, solo puedes pasar por el de seguridad para que te dejes pasar aquí, esto es una auténtica pasada, buenas noticias, el tiente del pulsómetro no está rota, he ido a la tienda de abajo del hotel, me han dejado un destornillador para abrir esto y cambiar la pila, y funciona perfectamente, mira, esa es la fecha de antes, literalmente que llevamos andando dos minutos desde la puerta de la puerta, porque estamos yendo ahí a nuestro coche de Roch, esa pronunciación es, Roch, llamando a la Proof por ahí, vamos a ir a ver la puesta de sol, es una playa bastante nice por lo visto, gracias a Roch por dejarnos el pedazo de coche que nos han dejado, jueves 5 menos 20 de la tarde, este otro, me ha feito la barra porque me lo ha dicho mi asesora de imagen, es decir, mi madre, así que yo hago caso, vamos a darle un lavado para que el sábado vaya impoluta y perfecta, entonces el procedimiento es el siguiente, tiene aquí estos ganchos para moverla, y aquí material, y obviamente manguera, voy a quitar primero la pelatina, importante, y segundo esto, y tercero le voy a dar un agua, luego le doy la vuelta, y otro agua por detrás, limpiando cadena, todo, también tienen ahí líquido de cadena, o sea, vamos, aceite para cadena y rasa para cadena, así que la voy a dejar, reten, la verdad es que sea cual sea el resultado del sábado, 2 al 46, objetivo, quedar mejor que el número 46, sea cual sea el resultado del sábado, ya me siento un ganador, primero, por llevar aquí una semana con coche, hotel, gracias a Roch, hotel Samos y a 2G por hacer lo posible, por estar disfrutando de esta vida el último año que literalmente estoy viviendo mi sueño, y la verdad es que es una auténtica locura, siempre en plan bella, en plan vídeos, en plan de gente que vivía unas vidas impresionantes y una locura de vidas que decía, guau, yo quiero eso, pero es que ahora lo pienso y digo, es que yo estoy viviendo esa vida que quería hace un año, ¿sabes? Entonces ahora lo pienso y literalmente que llevo aquí una semana, bueno, toda esta semana, por el rato pensando en eso y súper agradecido a todo el mundo que lo ha hecho posible, porque la verdad es que es una auténtica pasada, pienso que no me corresponde, que el otro día hablando con un amigo me lo dijo, al final hay mucho trabajo detrás y también tuve los huevos de dejar mi trabajo para hacer esto, y también hay que hacerlo, no hubiese sido posible si no lo hubiese hecho, así que bueno, no tengo otra palabra que decir gracias a todo el mundo, porque esto está siendo una auténtica locura, así que el próximo vídeo que vais a ver va a ser después de la carrera, deseando mucha suerte, porque tengo muchas ganas, nos vemos el próximo, chao.